Buenas tardes camaradas, estamos en estos momentos en el río La Romera. Este es un río que tributa el río Boconó. Yo quiero demostrar para tumbar todo eso que están diciendo por ahí que no hay sequía. Vean cómo está, seco completamente. Este es un río que cuando tiene fuerza pasa por encima. Inclusive vamos a ver otra escena después donde tumbó un estribo. Sí hay sequía fuerte que está, ¿verdad?, influenciando negativamente en nuestra generación. Pero nosotros vamos a salir de esta crisis. Ustedes, pueblo, ayudándome a mí, vamos a salir adelante. Sigo informando y venceremos.